No te voy a complacer, ese deseo de que cuelguen mis espuelas Y la silla que viajó, junto conmigo por mangas de Venezuela A lomo de mi caballo, de mi caballo en Tardés de Collabera Que no te voy a complacer, ese deseo de que cuelguen mis espuelas Y la silla que viajó, junto conmigo por mangas de Venezuela A lomo de mi caballo, de mi caballo en Tardés de Collabera Porque nací llanero y me crié coleando Lo que uno aprende de él ya no nunca le olvida El de ti yo me enseñó a que arriesgar a la vida También a colear los toros Anda los toros aparatados de la silla Porque nací llanero y me crié coleando Lo que uno aprende de él ya no nunca le olvida El de ti yo me enseñó a que arriesgar a la vida También a colear los toros Anda los toros aparatados de la silla Bueno aquí estaba el caballicero Lo llamé a los colladores, no a los caballiceros Cuando deje de colear Porque los años me obliguen a que les deje de dar El paso otro coleador Te lo prometo que estaré en las talanqueras Como todos los que han dado Amor su vida porque el deporte no muerderá Que cuando deje de colear Porque los años me obliguen a que les deje de dar El paso otro coleador Te lo prometo que estaré en las talanqueras Como todos los que han dado Amor su vida porque el deporte no muerderá Deben saber que me orgulló el ser llanero Y que colear no es un deporte cualquiera Es el deporte genuino de nuestra tierra llanera Es patrimonio que al llanero Deben saber que me orgulló el ser llanero Y que colear no es un deporte cualquiera Es el deporte genuino de nuestra tierra llanera Es patrimonio que al llanero Junto a sus hijos le brindan a Venezuela Mientras exista en el mundo Tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Mientras exista en el mundo Tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Le doy gracias a mi Dios Mi vida por conocerte Y al encontrarme contigo Me di un golpe con la suerte Prenda de mi corazón Aquí estoy para atenderte Del amor que por ti siento Sé que vas a convencerte Porque mientras pasa el tiempo Se irá poniendo más fuerte Y yo estaría aquí a tu lado Orgullosa de tenerte Tendré amor para que tú Como te BangЛ biased Entendé amor a usted Por favor Quererte Cuéntate Y yo estaría aquí a tu lado Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Irán pasando los años, te sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy complacido Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Irán pasando los años, te sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy complacido El día que te conocí, mi amor te he hecho una embestida Y sin pensarlo dos veces te puse el ojo enseguida Entraste a mi corazón y te negué la salida Yo voy a estar a tu lado hasta que mi Dios decida La antorcha de mi amor, tú la dejaste encendida Y así permanecerá por el resto de mi vida Así era como quería cantar esta canción A la melodía con puro sabor a campo Con olor a vaquería, chimua, liña o con lejía A pringamosa y más tranto A picadillo llanero con sopo chorrastro Pero a purito, ají, cilantro Huele a llanura, a carne seca entre un saco A cuero cuando se estaca que le caiga una chubanca Después lo arrope un solazo A carapacho, a eso huele mi canto Ay, la, y la, 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 la Y también huele a casquera A gusanera en un cacho A gusanera en un cacho Así es el amor por el llano que siente el llanero Nada, no lo voy a dar a conocer Resumiendo por pedazos Resumiendo por pedazos Cuando uno sale pa'l pueblo A beber a pico en brazo Y empiezan los cuentos juntos Y pide a otra que yo gasto Y pida otra que yo gasto, que el caballo tumbó a Juan Que el toro corrió a Donato, que Francisco le robó la muchacha a Don Pancracio A Don Pancracio, otro que él es el mejor de los pioneros de lazo Que el tiempo que tiene allí jamás ha pelado un lazo Jamás ha pelado un lazo, todo esto yo lo viví En los tiempos de muchacho recuerdo, decía mi madre Remendando unos chicoacos, vaya a venderme los quesos Que no hay que echar en el plazo, yo salía en una mula Por ahí con a golpe cuatro, me acuerdo que le vendía Los quesos a un tal Benancio y me metía un de la cuira A mujerear un buen rato, escuchando llanerías De los llaneros charrascos y embustes con armonía De embusteros y bellacos, y allí salí enamorando Con una negra de gaso, ese otro día ya en el fundo Estaba que prendía mi rancho Prendía mi rancho, mi madre brava conmigo Ordeñando a flor de sabujo, al verme en la mañanita Mi mercado y bien borracho Estaba aquella viejita, pastorearla con un trapo Estaba que prendía mi rancho, al verme en la mañanita Estaba que prendía mi rancho, al verme en la mañanita Estaba que prendía mi rancho, al verme en la mañanita Estaba que prendía mi rancho, al verme en la mañanita Estaba que prendía mi rancho, al verme en la mañanita LaOnteko, al verme en la mañanita Salala laosa, alара laos convirtiendo Estaba queira la laosa, al verme en la mañanita Del terruño que complazco Ay, que complazco Oigan la vida de los ricos Y me dicen si es fracaso Nunca faltan dos compadres Hablando de plata y banco De plata y banco Que el tordo se puso caro Que el alambre está barato Que el ganao no tiene precio Que lo suyo está más flaco Compadrito, ¿cuánto cobra? Pa' que me arriende un pedazo Hay un pedazo Que no puedo compadrito Tengo muy poquito pasto Tengo muy poquito pasto El uno le dice al otro Que verano tan berraco Me acuerdo de aquella vida Del año setenta y cuatro Daba crédito el gobierno Que había plata por conchazos Pero hoy nos han marginado Que el gobierno tan ingrato Han la posta por dos quieras Porque serán insensatos Pero bueno, cada quien Con tu vida hace un canasto Por ejemplo, en mi persona Les voy a pasar un dato Yo vivo entre la pobreza Y viendo a Dios y a los santos Que no se acabe mi llano Que floren los girios blancos Que rindan más los llaneros Que corcoven los potrancos Que en las matas de los fundos Abunden más cachilapos Que sigan las tradiciones Siempre mandando guarapo Las visiones sabaneras Leyendas, mitos y espantos Que la fauna no se acabe Que reproduzca el galápago Que no se extinga el chihuire Ven aos la paz y báquidos Que suban las ribazones Cóporo y bagre por saco Y mi música llanera Se encumbre hasta lo más alto Y todo el que van haciendo Que la siga por el rastro Fue en una tarde de toros Que la vi por vez primera Cuando volteaba el caballo Pegado a la talanquera Fue en una tarde de toros Que la vi por vez primera Cuando volteaba el caballo Pegado a la talanquera Me cautivo su mirada Ay su mirada Ay su linda cabellera Su cuerpo de palma real De palma real Y ojitos color camela Cuando saltearon el turno Salí con chacarautreras Guarapo y Chivo Martínez Coleadores de primera Cuando saltearon el turno Salí con chacarautreras Guarapo y Chivo Martínez Coleadores de primera Ahí mismo a Bispe mi moro Saqué ese toro Y lo colí en frente de ella Jalándolo bajitico Con el estilo de una colea Miguelera A la paleta compadre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como regalo, como regalo, la luna con las estrellas, invité a un contrapunteo a Cheo y Carlos Sequera, y a mi viejo Miguelote que echando ver su escandela. En menos de tres minutos, de tres minutos ya me había ganado la negra. Ahí fue cuando grité duro, viva el joropo, mi reina y las goleaderas. Música Ya no querido, cuando fui caballicero, galopando en mi montura, amanecía en el estero, amadrinando el atajo pa' remudar los vaqueros, acaparando nieblinas con la sala del sombrero. Música 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 Y a mi que me importa que vengas de noble alcurnia, que poseas buena fortuna y un apellido de fama. Música Me importa un carrizo lo que haya en tu cabeza, esos aires de grandeza me tienen como si nada. Música Música Te la das de sangre azul, te la das de sangre azul, y tantas cosas que no alcanzo a comprender, sabiendo claro que todo esto es transitorio, y tu pretendes poner el mundo a tus pies, que piensas hacer mañana, muchacha linda cuando llegue la vez. Música ¿No crees que valdría la pena valorar después, que las cosas en el mundo tienen su razón de ser? Música 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 Yo he visto en la vida gente que viene de abajo, que con constancia y trabajo llegan hasta las estrellas, y muchos emporios de desboronarse solitos, acabando con el mito dejando tan solo huellas. Música 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 Es que no puedo tolerar tu insensatez, mi Dios querido sabe muy bien lo que hizo, que en nuestro mundo de todo tiene que haber, que piensas hacer mañana, muchacha linda cuando llegue la vez. Música 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 Valorar después que las cosas en el mundo tienen su razón de ser Hoy la casa montonera de los González Herrera ya mis ojos no la ven Sentí que me cruzó un gancho el alma cuando vi el rancho debajo de un terraplén Y el pescuezo de un requinto sosteniendo un comején Me quedé un rato confuso y unos recuerdos intrusos me tomaron de reen Porque un día mi madre puso la lámpara a unos lechuzos que con lujo y que no ven Lloré cuando vi el mechuzo todavía con querusén Encontré en el coco y tierra por debajo de un sartén Una foto de mis padres donde a penitas se ven Donde juraron amarse y hacer del rancho un edén Hoy en día mi madre muerta y mi padre rumbo a cien Hoy los muchachos que criaron envejecimos también Y yo voy a estar conforme con los años que me den Hoy vi que la vida lleva a la velocidad de un tren Y que vivirla contento sin ver por donde o con quien Música Y que vivirla contento sin ver por donde o con quien Todavía queda la troja con una jorqueta floja Donde estaba el cebollín Por debajo se enrastroja y encima en el poco de hoja Una mata de arestín Mi alma igual que el piazo de troja guindándome de un tilín Cayó la muralla china, cayó el puente de Argentina Cayó el muro de Berlín Y no va a caer mi rancho que lo sostenían tres ganchos Con cien años de trajín Nada es eterno en la vida, tenía razón Benjamín Adiós rancho sabanero me está matando tu fin Colillita del soguero conviertan en acerrín A la silla y el suadero que está en el troncón de Nín Cuando recorda el jovero manunciándole la crín Los que me miren mañana de sombrero y de blue jean Pensarán más bien que soy orgulloso y patiquín Si supieran que yo vengo de esas tres planchas de zinc En carbonas con el humo que salía del camarín Ya viene aclarando el día Ya viene aclarando el día Y yo aquí en esta que será Ordeñando a nube de agua Ordeñando a nube de agua Bajo esta luna llanera nube de agua Ponte, ponte nube de agua Música 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 Ay, orgullosa que me siento de haber nacido en el llano Pero soy más orgullosa de mi país colombiano Llanera si soy, llanera, recio al chubajo y mayo Y hoy quiero mi linda patria, decirte cuánto te amo Te llevo dentro del pecho agarrada en mis dos manos Porque tú eres para mí, después de mi Dios sagrado Lo más hermoso del mundo, rico suelo, provinciano Sus selvas y cordilleras y su extenso suelo plano Sus ríos, arterias vivientes, sus lagunas y sus páramos Sus cañadas, su cestero, rodeado de mangli y guamo Sus grandes palmaritales, sus morichales y caño Sus medanos y calcetas, su gralepancos y bajos Son una inmensa riqueza, sus grandes lagos alados Su fauna rica y diversa, el mundo la ha codiciado Por esto y por mucho más, siento en mi pecho un agrado Cuando miro tu bandera, ondeando por todos lados Siento que en mis venas corre, un potro bar ajustado También hay cantar tu himno, con todo el amor lo hago Y grito a los cuatro vientos, enchida de orgullo sano Qué orgullosa que me siento de mi país colombiano ¡Suscríbete al canal! Con arpa cuatro y maraca, música de nuestro llano Quiero que el mundo conozca más de mi país amado Aquí gozamos de todo lo que mi Dios nos ha dado Tenemos un clima frío, medio cálido y temblado Agua que no está el invierno y sal que no da el verano Está la región Caribe, con su sabor calentano Al centro, región andina, con mesetas y antiplano La hermosa región pacífica, con sus tesoros guardados La imponente Amazonía, con su fallaje arraigado Lo extenso del orinoco, con sus pactos y ganado Y en la parte cultural, un buen terreno sembrado Con cantantes y poetas mundialmente destacados Y un gran número de atletas que nos ha representado En escenarios del mundo, han sido galardonados Ahora en la parte científica, mucho lo que se ha avanzado Por eso en mi linda patria, te dejo este gran regalo Voy a pedirle un favor, a toditos mis paisanos Para que luchemos juntos, como amigos, como hermanos Y le gritemos al mundo, chidos y orgullosanos Que orgullosos nos sentimos de ser y ser colombianos Este es un contrapunteo que tiene un desodorante Que huele a puro mastranto y a las flores de apamate Bueno para regañar el piso porque tiene un consonante Que inspira a los bailadores siempre y cuando hayan cantantes Con un domingo de arcilla que mande a buscan de nantes Para que cante conmigo, con su melodía pujante Y de una vez te pregunto, como es eso que bailaste Con una muerta una noche y me cuentas la otra parte De los reales que te dio y dime en que lo gastaste Para bailar con una muerta y que está loco herramante Yo lo hice con una pea pero la pasé al instante Cuando me di cuenta, vale que había temblado el mecate La mujer con quien bailaba de una forma fulminante Al mes me salió y me dio, saca esta plata cuanto antes Y de los reales te cuento, no fueron tan abundantes Pero si te digo Humberto dos latas de oro y diamante Con ella compré una finca yo que no tenía un estante Hoy la tengo en Guasimal con dos mil y pico de mautes Háblame de aquella joven simpática y muy radiante Que con una miradita te puso amonias tirantes Salieron de chaquetica como un par de camiantes Que buscan llegar bien lejos sin que nadie los aparte Me imagino amigo mío que con ella te casaste Y si no es así me dices, que paso con ese empate Si fue que te abandono o tu ella la abandonaste Después de un amor tan grande, dígame si no es chocante Ver la mujer que uno quiere en los brazos de otro amante Esa mujer, ese Humberto me dejó un escaparate Lleno de muchos recuerdos pero resultó farsante Se la presenté a un amigo y ya la semana entrante Si te he visto no me acuerdo, adiós cariñito errante Menos mal que me encontré otra mujer más brillante Que vino a borrar un dolor con su amor como un calmante Ya que ya no quiero nada, fíjate que la vi el martes Muy de ganchos con mi amigo dándosela de importante Pero cuando me miró se le cayó hasta el turbante Ya que el jarabe famoso que tú mismo recetaste Dime qué pasó con él, que ando buscando un purgante Pero que arrasé con todo como ese que tú sacaste Pa' dárselo un sesentón, quien quita que se levante Y se vuelva para firme, hablo de Ramón Infante Que te mandó este recao, recétale algo picante A ver si puede escribir otra vez un papel mate Que la puta se le dobla cuando le ponen alante Una Catalina de esas que no tiene contrincante Ah caramba vale viejo, dígale que se me aguante Que de ese jarabe tengo bien lleno un tambor gigante Que lo añeje especialmente y está como un chocolate Y si don Ramón lo prueba no andará más tambaleante Es porque es más milagroso que el anime pancha duarte En estos días le mandé tres litros al comandante Pa' que aclare más la mente como una luna en menguante Y hable cada día mejor y duro por el parlante Defendiendo a Venezuela y a todos sus habitantes Donde está el gallo centella y las sacas que llenaste de pura plata efectiva Y cuantas pelias ganaste Con ese gallo tan fino hay muchas interesantes Como aquella con candela que estremeció al uribante Y en todo el llano infinito se hablaba de ese combate Donde se dieron apuestas y todas las agarraste Después que ganó centella se regaron los volantes Y de candela dijeron una cuerda de intrigantes Que de sus restos gozaron los dueños de un restaurante Pero en 22 peleas de manera impresionante Que las gano antes del tiempo pero los más elegantes Son los pollos que está dando del color de un elefante Enrasados con gavilano y son unos cuartobates Centella lo tengo en casa para cuando me levante Mirarlo para inspirarme y que todo el día me cante Que me siga dando fuerza para seguir adelante Y con los reales ganados aprendí a ser comerciante Y ahí le compré 30 pollas de la cría de los tablantes Del burro flecha ve los quiero que también relates Salgo de la rinconada cuando a correr lo llevaste Me dicen que en ese hipódromo cuando lo vieron magnate Ganándole a los mejores de inmediato fui a buscarte Y te ofreció por el burro el ar a los aguacates Y tú como buen llané Pero te hiciste ser ignorante como queriendo decirle Esta es una obra de arte Eso es muy poco pal mío Muchas gracias de su parte El burro no tiene precio creo que fuiste muy tajante A lo mejor si lo fui pero no fue por pedante Sino porque me dio rabia mirar tantos adulantes Que después que ganó el burro usaron el estandarte Pero antes de la carrera me hicieron varios desplantes Como no lo tengo en venta se lo dejé a Bustamante Pa' que lo prepare bien y sea su representante En el clásico el Caribe va a ser el más resaltante Hay flecha va a demostrar que no es ningún principiante Con Jaramillo en su lamo vamos a salir triunfantes Y por último domingo esto quiero preguntarte Si el gabán herido sigue por ahí volando campante Burlándose del que mira con cualquier arma colgante Como lo hizo con tu padre cuando le pasó rasante Por encima de la cabeza diciendo Y ahí me pelaste y él se quedó viendo lejos Y hasta tú de él te burlaste y del tigre los majomos Dijiste que lo mataste pero fue gracias a lo homo Que de tanto late y late te salvó Porque tú estabas casi colgando los cuantes Y ahora van solo te digo que aquello fue el extrizante Ver a mi viejo bien bravo rojito como un tomate Y de la muerte del tigre hay siquiera que te achantes Quienes salieron ganando fue Cristóbal y Aguilarte Se llevaron a mis perros para puré de ayudante Y es así como es clarezco si esta historia es relevante A ti por la invitación las gracias yo quiero darte Esto se llama folclor vamos a seguir pa'lante Que de historias verdaderas él ya no tiene bastantes Traigo una pena cantinerista Sirva una copa que yo le pago Y si usted quiere sírvase una No se preocupe le brindo el traje Si yo pudiera pedir un deseo Y en las cantines quisiera un mago Le pediría desaparezca de mi conciencia este cruel guayabo Yo te lo juro cantinerista que por mujeres no había llorado Pero esta vez yo me ando muriendo Muy afligido y descontrolado Lo que da pena es que ella me ha visto Por ahí llorando y bien humillado Este es mi último guayabito Que en las cantinas está pegado Y la culpable es esa mujer Que no me quiere y me ha abandonado Y yo sufriendo por ahí bebiendo Amaneciendo y en guayabado ¡Gracias! 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 Dame un consejo cantinerista Para olvidarla Dime cómo ando Tú eres un heria Quienes que vara También te burlas de algo Otro diablo Sírvase más Y a mí también Sírvame otro Y tú me de un palo Pa' que me escuche Y te des cuenta Lo que se sufre con un guayabo Si yo pudiera Recoge llantos Que por camino se derrama O me regresara Y gota por gota Las recogiera donde han quedado Es imposible, tal vez factible Pero es horrible lo que ha pasado Si tú supieras cantinerita Todo el licor que yo me he tomado En nombre de ella no me regañe Quiero que entienda un enamorado Es que la extraño, aunque ha hecho daño Con los engaños que me ha causado ¡Suscríbete al canal! Queda limpio cantinero Rascaíto y sin dinero Y con una gran tristeza Yo nunca he sido gorrero Y le cambio este sombrero Por tres cajas de cerveza Que si lo acepta ligero Me las pone aquí en la mesa Y mañana va a lucir un esticho en la cabeza Cuando a uno lo abandonan Se van y no lo perdonan Y es cuando el mal empieza Se distorsiona la risa Y el cuerpo se alcoholiza Y se bota una riqueza Y es cuando uno se pone Tiene que hasta la vida le pesa Y le zumban manguzones La soledad y la pobreza Para lo que nace torcido Ni un ventarrón lo endereza Yo que fui un enamorado De la calle y sus condesas Sin saber que la del rancho También tenía su belleza En las paredes del pueblo Me dibuja un sinvergüenza Con un graffiti grandote En donde dice sorpresa Al príncipe del amor Lo abandonó su princesa ¡Gracias! Por aquí voy caminito Tembloroso y rascaíto Caminando sin firmeza Con un litro de aguardiente Mirándola con la mente Que alante se me atraviesa Que me mira y que me llama Que me abraza y que me besa Y al final es un retoño Que abrazo con tanta fuerza Virgencita de los llanos Estoy abriendo mi mano Pa' ofrecerte una promesa Te juro que este cristiano No te está jurando en vano Que si usted me la regresa Me le tiro sin camisa Atravesa el portuguesa Aunque muera Demostrándole que ella es la que me interesa Hay un grillo madruguero Que me trasnocha y me estresa Reviento Rumbiando un grito Pa' la costa una represa Y al llegar es un lamento Que produce una pereza Mi Dios dijo Dios y hombre Sobre la naturaleza Pero con este dolor Se me quita la guapesa Lo que si no se me quita Es la juma y la tristeza Música 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 Amor, amor ¿Por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo? Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón Amor, amor ¿Por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo? Para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Música 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 Amor, amor Quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso Y regresar a tus brazos sin ponerte condición Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque a la mía la cicatriz es un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque a la mía la cicatriz es un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Música 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 No me critiquen señores Oigan señores si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan Allá bien alto también lloran las estrellas No me critiquen señores Oigan señores si estoy llorando por ella Cuando en el cielo titilan Cuando en el cielo titilan Allá bien alto también lloran las estrellas Estoy llorando de amor Confesarlo no me apena Lloran las piedras del mar Cuando las olas le pegan Y no voy a llorar yo Y ya lo lindo que mi cuerpo no es de piedra Las piedras en la montaña Que rugen en sus madrigueras Cuando el dolor es muy fuerte Se angustian y desesperan Y no voy a llorar yo Y San Fernando que mi cuerpo no es de fiera Música 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 El sol siendo el astro rey El astro rey se eclipsa como cayena Para que no vean las lágrimas De sentimiento que por su mejilla rueda Música El sol siendo el astro rey El astro rey se eclipsa como cayena Música Para que no vean las lágrimas De sentimiento que por su mejilla rueda Música Cuando viene tempestad Y en las alturas truena El cielo deja que caigan lágrimas Sobre la tierra Y no voy a llorar yo Música Desconsolado por el amor De una hembra Música El rocío de la mañana Son lágrimas que se quedan En las pupilas inertes De los árboles y hierbas Y no voy a llorar yo Palabra de hombre De sentimiento Y de pena Música 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 Hoy hace catorce meses Llevo la cuenta Que mi amor se fue pa'l pueblo Mi amiga, mi compañera La que estimo, la que anhelo La que espero a cada rato Sentado sobre el tranquero Música Hoy hace catorce meses Llevo la cuenta Que mi amor se fue pa'l pueblo Mi amiga, mi compañera La que estimo, la que anhelo La que espero a cada rato Sentado sobre el tranquero Música En esa quetera Solo me matara el desespero De madruga me levanto A la luz de los luceros Llamo las vacas y nos bravan Y responden los becerros Por qué pronuncio Es el nombre de la mujer Que más quiero Música Esta mañana en el pato Les pregunté a un canoero Por esa linda mujer Y me dijo compañero Esa dama la vi yo En casa de sus abuelos A las orillas del río En un ranchito llanero Música Música Después de aquella noticia Pasé la noche Del corral al paradero Jalando arauca trapeado Cantando un cunabichero Con mi cuatrico y mi litro Mis dos fieles compañeros Después de aquella noticia Pasé la noche Del corral al paradero Jalando arauca trapeado Cantando un cunabichero Con mi cuatrico y mi litro Mis dos fieles compañeros Música En la quesera tenía Dos botellas de papero Como amanece irrascable Abrí la puerta al piquero Los becerros con la vaca Se fueron para el potrero Bendito sea Dios Caramba voy a morir Sin remedio Música Varios letreros Y la zumbia en la corriente Que buscar a otros linderos Música Música Una tarde la mujer Por la que sufro Llegó a orillas del riachuelo Un 23 de diciembre Se estaba arreglando el pelo Y miró que una totuma Se arremanzó a un caramero Música Una tarde la mujer Por la que sufro Llegó a orillas del riachuelo Un 23 de diciembre Se estaba arreglando el pelo Y miró que una totuma Se arremanzó a un caramero La conoció y la agarró Leyendo aquello ligero Donde le decía mi vida Ven pronto porque te espero A pesar de tantas cosas Por amor te considero Y si no vuelves conmigo Con este dolor me muero Llegó al ranchito Diciendo me voy Y vengo en febrero Los viejitos le preguntan Que tienes que te dijeron Ella respondió un mensaje Que me mandó un caballero Hace rato me lo trajo La totuma del quesero La totuma del quesero No puedo menos que desearte Buena suerte Amor de hoy Amor de ayer Amor de siempre No puedo menos que mirarte Y suspirar Al recordar que habías Jurado quererme No puedo menos que desearte Buena suerte Amor de hoy Amor de ayer Amor de siempre No puedo menos que mirarte Y suspirar Al recordar que habías Jurado quererme El tiempo pasa Y todo suele cambiar Sin embargo hay un lugar Donde tú sigues latente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Y dentro de mi corazón Está vivo aquel amor Que corrió Con mala suerte Cuando me encuentro Con tus ojos solitarios Los míos quieren reanimarlos Pero se muestran ausentes ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso no eres feliz? Quiero verte sonreír Aunque sea por complacerme Música 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 No puedo menos que decirte adiós amor Amor de sol, amor de luna y de lucero Amor que a veces cuando estoy muy triste añoro Amor que a veces cuando estoy alegre quiero No puedo menos que decirte adiós amor Amor de sol, amor de luna y de lucero Amor que a veces cuando estoy muy triste añoro Amor que a veces cuando estoy alegre quiero Esta canción es una de tantas cosas por demás maravillosas Que me inspira tu recuerdo Quizá mañana recuerdes a la morena De corazón y alma buena que hoy te dedica estos versos Adiós amor me voy con mi poesía Y aunque no siento alegría Trataré de ahogar mi llanto Te quise tanto que quizás nunca te olvide Rogaré a Dios que te cuide por el resto de los años Pícame tus ojos que es una seña mi vida Sonríe con tus labios color a fresa divina Te estoy esperando para montarte en la silla De mi potro castaño llamado cola amarilla Pícame tus ojos que es una seña mi vida Sonríe con tus labios color a fresa divina Te estoy esperando para montarte en la silla De mi potro castaño llamado cola amarilla Serás tu amigo desde el día en que lo montes Serás la reina de la feria tu mi vida Para que vean que un llanero enamorado Cuando hay que dar entrega hasta la vida ¡Evántela! ¡Qué bueno! Papá Iván Bolívar Están muy lejos viejo Si quieres te vienes pa' acá cerca Omar Alia tú también Y compadre Manuel Si quieres vienes pa' acá cerca Porque está el huechinche Los veo muy rezagados del toro Todos los que están Aquí estamos familia Pa' acá, pa' acá, pa' acá Gracias señora Que Dios me la bendiga por ser tan amable Por eso tiene un tronco de llanero Aquí al lado suyo ¿Dónde está el aplauso para la mujer? Guariqueña De Apure y de Venezuela ¡Upa! Ya no adentro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos al llano Vamos a pasear en él En ese corcel patas blanca Cuarto de milla Es un tesoro El regalo que le di A mi fiel amigo Por nombre Hola Marilla Vamos al llano Vamos a pasear en el mujer En ese corcel patas blanca Cuarto de milla Es un tesoro El regalo El regalo que te di A mi fiel amigo Por nombre Para que vea Para que vea Que un caicareño enamorado Cuando hay que dar Entrega Hasta la bendita Hasta la bendita ¡Upa! 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 La mañana de ese adiós, mujer bonita me dejaste destrozado Sentado sobre un tranquero mirando al cielo nublado Sintiendo que el corazón se marchaba en aquel carro Triste cantó una pavita, verdad mi vida en los cogollos de un guamo Y en la espesura del monte se escuchó canta un guacabo Y yo pa' aguantar las lágrimas tuve que zumbarme un trago Recordando tristemente todo lo que había pasado De aquellos tres días de fiesta viviendo y enamorado Y ahora solo en la que será, subro y aguanto callado Noche y día miro el retrato donde estamos abrazados Y en el cuello y la camisa tengo sus labios marcados Se irá podrido sobre un gancho, pero a esta yo no la lavo Desde Zaraza, Estado Huarico, Producciones Fichi Apoyando la música llanera Desde el día de tu partida Mujer bonita, mujer bonita, mi vida entera he cambiado Vivo mirando el camino, recostado de un rezamo Solitario y pensativo, sueño tenerte a mi lado Los suspiros se me escapan, prenda querida Y se pierden por el llano Recordando a cada rato el triste adiós de tus manos Y siento que el corazón late más desesperado Del camino a la que será por tu ausencia se ha borrado Las flores de mi esperanza todas se me han marchitado Porque el rocio de tus labios más nunca los ha regado Si tú no regresas pronto me va a matar el guayabo Cuando oigo silbando al viento salgo corriendo y te llamo Pero no tengo respuesta, solo el silencio lejano ¡Suscríbete al canal! Con el cariño más grande y como en los buenos tiempos Aquí estoy llanura mía Nuevamente de regreso Me había retrasado un poco Pero se llegó el momento de venir a demostrarte Que aún compongo y canto recio Y esta vez más convencida Que pasará mucho tiempo Pa' que me encuentre en reemplazo Y que otra ocupe mi puesto Perdonará la inmodestia Pero yo tengo el derecho De defender el sitial Que alcance con tanto esfuerzo Y les va a quedar difícil Poner otra en mis terrenos Esto va para las damas Y también los caballeros Que aprendan que a la aborrencia Nadie le falta el respeto Que si había estado callada Era guardando silencio Como pantera cebata Que vigila con recelo Y en el momento preciso Pega su salto certero Y de un solo manotazo No deja sino el tierrero Así es que venía observando Por la orilla del estero Cuántas corocoras rojas Le sumaban al garcero Todas estrenando plumas Intentaban alzar vuelo Y algunas que lo lograron Al instante se cayeron Porque este oficio señores No es para paramalleros Tampoco para cifrinos Ni patiquines de pueblo Como quien dice señores Que el aguafá no es un juego Esto es para gente seria Respetuosa del acervo Que quiere dejar en alto La herencia de sus ancestros Que lucha por rescatar Lo que ya no está perdiendo A esos los llamo colegas Porque son mis compañeros A los otros simplemente Les voy a dar un consejo Pa' que no sigan jugando A ser estrellas del cielo Cuando todavía no alcanzan Ni el más mínimo destello Bájense ya de esa nube De allá donde lo subieron Con sus inquietos productores Porque a ellos también los reto Ya que algunos han querido Impulsar nuevos talentos Y eso yo se los aplaudo Pa'lante quien dijo miedo Pero debo criticarles Su mala intención y empeño Por opacar a los bachianos Y anular a los pioneros Cuando ellos son nuestros guías Los que nos han dado ejemplo Nos labraron el camino Nos mostraron el sendero Por eso a los vividores De mi folclor sabanero Les reprocho sus intrigas Sus envidias y recelos Tal vez porque vivo en gracia De Dios y de mi talento Preocupada sin embargo En medio de tanto necio Que se vale del folclor Pa' poder balancear el pleito Quisiera que como yo Fueran francos y directos Respirando por la herida Siempre van a estar enfermos Pero yo vine a curarlos Y aquí les traigo el remedio Un corazón noble y sano Repleto de sentimientos Un alma buena y tranquila Libre de resentimientos Una inspiración grandiosa Que habla de lo que yo siento Y un grito recio Y sonoro retumbándome en el pecho Música Todo le debo al folclor Al folclor todo le debo Amo mi música criolla Pues con cariño recuerdo Que fue mi joropo alegre El baquiano y carretero Quien me llevó por la senda Del pentagrama llanero A partir de una bandola Llena de sabor realengo Interpretada al estilo Único del viejo Pedro Luego el arpa de Juan Pimba Acompañó mis comienzos Al son de un zumba que zumba Tal vez de un seis por derecho Para que mi voz dejara Escuchar su grito recio A escuchar su grito recio Grito al que acompañaría Después mis primeros versos Sencillos como su autora Pero cargados de afecto Por mi patria colombiana Y por los casanareños Por el Cusiana y el Chartre Y mi pueblo maniseño Fue así como poco a poco Ustedes me conocieron Y hoy que han pasado los años Agradecida recuerdo El fervor y los aplausos Del pueblo San Martinero El respaldo que a su turno Me dio el pueblo acacireño Y las grandes ovaciones Que me dio Villavicencio Y que decir de la Arauca Si me dio todo su objeto San Cristóbal por su parte Me dio un cariño sincero La Virgen de Coromoto ¿Sabe cuánto la venero? Pues llevo en el corazón Al llano por su queseño Y en San Fernando de Apure Todavía vive el recuerdo De aquella noche grandiosa A finales de febrero Del año 92 Cuando allí me recibieron Con la mayor ovación Y agitando sus sombreros Los apureños gritaban Esa se lleva el primero Y yo misma no sabía Lo que estaba sucediendo Hasta cuando fui llamada Al escenario de nuevo Y así en una misma noche Recibiera los dos premios Por eso mi San Fernando Yo todavía te agradezco El respaldo que me diste Tan espontáneo y sincero Si algún día me necesitas Mi espíritu está dispuesto Pues soy el alma llanera Y mi amor por los llaneros Puede más que las fronteras Los límites y linderos La república del llano No conoce diferentes Habla el idioma del arpa El lenguaje del sombrero Su presidente un gabán Sus ministros los garceros Su congreso lo conforman Yaguazos y carreteros Que hacen las leyes cantando Cada amanecer llanero Y las publican en coplas A través de sus copleros Pues quien puede resistirse Al mandato de un jilguero A la voz de una torcaza O un gallito lagunero A las órdenes sutiles De un alcarabán playero La república del llano Es la que todos queremos Sin líneas imaginarias Que dividan su terreno En ella somos hermanos En ella todos cabemos Sin estados ni distritos Ni menos departamentos Somos una gran vereda Pues todos nos conocemos Somos compadres, amigos Cámaras y compañeros Allí caben García Márquez Y don Rómulo Gallegos El alma de Policarpa Con la del negro primero Bolívar y Santander Junto con don Andrés Bello Caben José Antonio Páez Y Guadalupe Salcedo Y todo aquel que me bailes De Jorapo Llanero Camara Julio Pantoja Recio cantautor del llano Hombre de Copla Certera Para mí es un gran placer Tenerlo aquí frente a mí Al pie de una arpa viajera Pues tanto que lo buscaba Y hoy que me lo conseguí Quisiera que usted me diera Más luces de aprendizaje De esta difícil carrera Ya que voy montando el pie En el segundo escalón De una altísima escalera En busca de un buen sitial En la canta sabanera Pollito de medanol Yo estoy dispuesto a dar De los consejos que usted quiera Tratándose de formar Soy un gran conocedor De la canta sabanera Si anda buscando un sitial Sabrá bien que hay que luchar Que eso no es a la ligera Tiene que poner repeño Y desechar la flojera Cruzando por muchos pueblos Cacerios, campos y ciudades Sin respetar carreteras Con la humildad por delante Y verá como frontera Hay una cosa pariente Que me aflige, me entristece Y el alma me desespera Sabes bien lo que cuesta Para grabar un disquito Y tanto que uno se esmera Llevándolo a muchas radios Con ese gran entusiasmo Y una emoción placentera Y hay quienes no lo colocan Como si nada valiera Pues en vez de colocarlo Nos cala en un reggaetón Una música rockera Pisoteando el sentimiento De nuestra estirpe veguera A caramba coleguita A mi también me preocupa Lo digo en forma finera Que pongan a mi fultor Por debajo del nivel De la música extranjera Pero no se me desmaye Vamos a luchar unidos Con buena actitud guerrera Como Luis Ojo de Antonio Cuando peleó en las queceras Que con poquitos soldados Logra que los españoles Se fueran a la carrera Porque los llaneros Somos como tigre en madriguera Otra cosa familita Que a cualquiera debilita Y hoy me causa pensadera Respecto a algunas personas Que fingen como demonios Ser tus amigos de veras Cuando haces la grabación Te abrazan, te felicitan Te brindan whisky y ternera Pero cuando a la espalda Cogen la criticadera Que eso está mal matrizado Que el arpista toco agua Que la voz no le coopera Ese loco no figura Comentan por donde quiera Pobredita de las personas No deberías preocuparte Hoy hay maldad por doquiera Cuando yo estaba empezando A mi me tocó bastante Combatiendo con esas fieras El hombre que mal critica Lo que no pasa por dentro Es la envidia diseñera Dele largo y no le pare A esa gente pendenciera Y grabense estos refranes Que para palabras medias Que diste la soldera Alma el tiempo buena cara Y que sea lo que Dios quiera En eso tienes razón No le pondré más cuidado A esas lenguas hechiceras Que lo que quieren es verme Como un loquito tirado Sobre una acera Pues como quiero llegar Allá donde usted se encuentra Voy a buscar la manera De seguir las instrucciones De su amistad consejera Más como sé que ha bregado Y por el folclor Ha dado cuerpo, vida y alma entera ¿Quién mejor para advertirme Los tropiezos que me esperan? Tropiado lo esperan mucho Porque en este mundo Existen muchas alastras y violeras Pero yo estoy convencido Que por grande Que sea el mal El bien siempre lo supera Y sé que va a derribar Las barreras que se encuentra Porque tiene la madera Y algún día verá Los campos vestirse de primavera Y cuando suena este disco Esos que lo criticaban Y con guste hacían gallera Tendrán a felicitarlo Uno a uno a la gilera Pero yo no sé qué haría Con esa gente malvada Corazones de pantera Que pateaban mi trabajo Y nunca les importó Que esos golpes me dolieran Ya que usted pasó por esto ¿Qué resultados le dio? Quisiera que me dijera Para ver si puedo actuar De la mismita manera Ya que yo no sé qué haría Si acribillarlos igual Con puñaladas certeras O perdonarlos tranquilos Como si nada ocurriera Si usted es un muchacho noble Humilde de nacimiento Y en su corazón opera La gracia de nuestro Dios El más sagrado Creador, patrón de toda esta esfera Tenga sus brazos abiertos Y no les guarde mejor Para que vea como prospera Que el hombre limpio de espíritu Es el que mi Dios venera Ya verá como se le abren Las puertas del mundo artístico En épocas venideras Y será otro criollo Mucho más de los grandes de esta era Muchos son los hetererios Que ha transitado tu canto En esta vida señera Con tus oropos montunos Que huelen acá por uno Y tu prosa romancera Y eso ha sido con constancia Hoy en mi ayuda pudiera Pues hoy son pocos los jóvenes Que salen de pluma fina Y mentalidad coplera Que recuerden la cultura Con la esencia verdadera Como esto está culminando Tenemos que despedirnos Con la aurora mañanera Y es por apoyo Y consejo Búsqueme cuando usted quiera Yo viví con una viuda Tres meses en el Javillo Es un acto que ella tiene Con carro, vaca y novillo Le gusté porque cantaba Y por humilde y sencillo Yo tuve aquellos tres meses Barriendo con un rastrillo Le lavaba, le planchaba Limpiaba cuarto y pasillo Y a costa que tenía plata Me tenía como un chiquillo Me ponía a bañar un perro Peinarlo con un cepillo Yo dije bendito Dios Porque yo tan feo me humillo Y es que yo limpio Y con real parrandeo y escobillo Y aquí pa'lante a esta doña Le voy a apretar el tornillo Me pudo hacer un café Y me arrebató el pocillo Le subí el agua caliente De la cabeza al tobillo Salió por una ventana Que parecía un ventorrillo Llevaba una jumatana Y el colador de zarcillo ¡Gracias por suscríbete! Música Recogí mi peretero y encillé un potro amarillo Que ella me había regalado por cantarle a un pajarillo Trueno, relámpague, de aquí me voy pa'l carrillo Cuando vio que me marchaba me esperó ayer en el cortillo Me suplico no te vayas que te de la guerrilla Mira que te quiero mucho y hay billete en mi bolsillo Le dije que va, doñita, yo no aguanto su martillo Si es que yo en la casa mía no me molesta ni un brillo Y usted a mí no me da chance pa' fumarme un cigarrillo Y hasta pa' darme un ladito primero me le arrodillo Vivir mal con cuatro puyas no merezco este castillo Si usted está loca o enferma o le fallan los bombillos Cuídese que otros amores la pasen por el cutillo O la vuelvan a quemar, adiós vieja sin colmillos ¡Gracias! 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 Ay, vuelvo a pararme en el arpa Pues quiero dejar plasmada mi voz en este joropo Como una imagen tatuada En cada verso que mito en ráfaga se disparan pétalos de rosa blanca Por una paz anhelada Y en sintonía con mi pueblo sigo mi obra programada y oxigenando mi vida Con tu amor mi tierra amada Por eso te cantaré mientras que mi voz timbrada se escuche con resonancia No verán mi retirada Cuando clave mi bandera y recueste mis espadas Acompáñenme al cepillo, será mi última morada Pero mientras tenga vida, lo que nunca se acaba Es que el amor por mi llano y mi padre volatrada El amor por mi pueblito, donde mi mamá me criara Si lo quieren conocer, vayan cuando les de gana Los espero en Santa Rita, para darles la bien llegada Con aguardiente en Totuma, con arpa y con carne asada Con mi chorrito Parán, me echa una contraporteada Y mi viejo Julián Montel de la copla sobrada Para que nos cante un pasaje, debajo de una enramada Fue en el canay de Moriche, con parejas en la sala Y que el viejo Coderuca, con el violín nos brindara Unos pasajes de antaño con los que antes barrandeaban Y vamos al Manapire, del río donde yo pescaba Para que vean la barranca con mi huella salpicada De caribito hasta el guamo, de Totuma a la canchama No quedó ni una resaca que yo no la atarrayara Esta es mi tierra compadre, esta es mi tierra apreciada Donde el pollo entre las yemas, tiene su mando picada Si yo para defenderla, zumbo mi última pancada Ya viene aclarando el día Ya viene aclarando el día Y yo aquí en esta que será Ordeñando a nube de agua Ordeñando a nube de agua Bajo esta luna llanera Nube de agua Ponte, ponte nube de agua Ay, orgullosa que me siento de haber nacido en el llano Pero soy más orgullosa De mi país colombiano Llanera si soy, llanera Recia cual chubacuemaño Y hoy quiero mi linda patria Decirte cuánto te amo Te llevo dentro del pecho agarrada en mis dos manos Porque tú eres para mí Después de mi Dios sagrado Lo más hermoso del mundo Rico suelo provinciano Sus selvas y cordilleras Y su extenso suelo plano Sus ríos, arterias vivientes Sus lagunas y sus páramos Sus cañadas, su cestero Rodeado de mangui y guamo Sus grandes palmaritales Sus morichales y caños Sus medanos y calcetas Sus rurales, bancos y bajos Son una inmensa riqueza Sus grandes lagos alados Su fauna rica y diversa El mundo la ha codiciado Por esto y por mucho más Siento en mi pecho un agrado Cuando miro tu bandero Andeando por todos lados Siento que en mis venas corre Un potro bar ajustado También hay que cantar tu himno Con todo el amor lo hago Y grito a los cuatro vientos Enchida de orgullosa Que orgullosa que me siento De mi país colombiano ¡Suscríbete al canal! Ay, con arpa cuatro y maraca, música de nuestro llano Quiero que el mundo conozca más de mi país amado Aquí gozamos de todo lo que mi Dios nos ha dado Tenemos un clima frío, medio cálido y temblado Agua que no está el invierno y sol que no da el verano Está la región Caribe con su sabor calentano Al centro región andina con mesetas y antiplano La hermosa región pacífica con sus tesoros guardados La imponente Amazonía con su fallaje arraigado Lo extenso del orinoco con sus pastos y ganado Y en la parte cultural un buen terreno sembrado Con cantantes y poetas mundialmente destacados Y un gran número de atletas que nos ha representado En escenarios del mundo han sido galardonados Ahora en la parte científica mucho lo que se ha avanzado Por eso y mi linda patria te dejo este gran regalo Voy a pedirle un favor a toditos mis paisanos Para que luchemos juntos como amigos, como hermanos Y le gritemos al mundo, chidos y orgullosanos Que orgullosos nos sentimos de ser y ser colombianos ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un contrapunteo que tiene un desodorante Que huele a puro mastrante que huele a puro mastrante Y a las flores de apamate Bueno, para regañar el piso porque tiene un consonante Que inspira a los bailadores siempre y cuando hayan cantantes Con un domingo de arcilla que mande a buscan de nantes Para que cante conmigo con su melodía pujante Y de una vez te pregunto ¿Cómo es eso que bailaste con una muerta una noche? Y me cuentas la otra parte de los reales que te dio Y dime en qué lo gastaste Para bailar con una muerta y que está loco herramante Yo lo hice con una pea pero la pasé al instante Cuando me di cuenta vale que había temblado el mecate La mujer con quien bailaba de una forma fulminante Al mes me salió y me dio saca esta plata cuanto antes Y de los reales te cuento no fueron tan abundantes Pero si te digo Humberto dos latas de oro y diamante Con ella compré una finca yo que no tenía un estante Hoy la tengo en Guasimal con dos mil y pico de mautes Háblame de aquella joven simpática y muy radiante Que con una miradita te puso amor y atirantes Salieron de chaquetica como un par de caminantes Que buscan llegar bien lejos sin que nadie los aparte Me imagino amigo mío que con ella te casaste Y si no es así me dices ¿Qué pasó con ese empate? Si fue que te abandonó o tú ella la abandonaste Después de un amor tan grande Dígame si no es chocante Ver la mujer que uno quiere en los brazos de otro amante Esa mujer no es Humberto me dejó un escaparate Lleno de muchos recuerdos pero resultó farsante Se la presenté a un amigo y ya la semana entrante Si te he visto no me acuerdo adiós cariñito errante Menos mal que me encontré otra mujer más brillante Que vino a borrar un dolor con su amor como un calmante Ya que ya no quiero nada fíjate que la vi el martes Muy de ganchos con mi amigo dándosela de importante Pero cuando me miró se le cayó hasta el turbante Ya que el jarabe famoso que tú mismo recetaste Dime qué pasó con él que ando buscando un purgante Pero que arrase con todo como ese que tú sacaste Pa' dárselo un sesentón Quien quita que se levante Y se vuelva para firme Hablo de Ramón Infante que te mandó este recao Recétale algo picante a ver si puede escribir Otra vez su papi armaste Que la punta se le dobla cuando le ponen alante Una Catalina de esas que no tiene contrincante A caramba vale viejo dígale que se me aguante Que de ese jarabe tengo bien lleno un tambor gigante Que lo añeje especialmente y está como un chocolate Y si don Ramón lo prueba no andará más tambaleante Es porque es más milagroso que el anime pancha duarte En estos días le mandé tres litros al comandante Pa' que aclare más la mente como una luna en menguante Y hablé cada día mejor y duro por el parlante Defendiendo a Venezuela y a todos sus habitantes Donde está el gallo centella y las sacas que llenaste De pura plata efectiva y cuantas pelias ganaste Con ese gallo tan fino hay muchas interesantes Como aquella con candela que estremeció al uribante Y en todo el llano infinito se hablaba de ese combate Donde se dieron apuestas y todas las agarraste Después que ganó centella se regaron los volantes Y de candela dijeron una cuerda de intrigantes Que de sus restos gozaron los dueños de un restaurante Pero en 22 peleas de manera impresionante Que las gano antes del tiempo pero los más elegantes Son los pollos que está dando del color de un elefante Enrasados con gavilana y son unos cuartobates Centella lo tengo en casa para cuando me levante Mirarlo para inspirarme y que todo el día me cante Que me siga dando fuerza para seguir adelante Y con los reales ganados aprendí a ser comerciante Y ahí le compré 30 pollas de la cría de los tablantes Del burro flecha ve los quiero que también relates Salgo de la rinconada cuando a correr lo llevaste Me dicen que en ese hipódromo cuando lo miro un magnate Ganándole a los mejores de inmediato fui a buscarte Y te ofrecio por el burro el ar a los aguacates Y tú como buen llanés Pero te hiciste ser ignorante como queriendo decirle Esta es una obra de arte Eso es muy poco pal mío Muchas gracias de su parte Mi burro no tiene precio Creo que fuiste muy tajante A lo mejor si lo fui pero no fue por pedante Sino porque me dio rabia mirar tantos adulantes Que después que ganó el burro Hizaron el estandarte Pero antes de la carrera me hicieron varios desplantes Como no lo tengo en venta se lo deje a Bustamante Pa' que lo prepare bien y sea su representante En el clásico el Caribe va a ser el más resaltante Hay flecha va a demostrar que no es ningún principiante Con Jaramillo en sus lamos vamos a salir triunfantes Y por último domingo esto quiero preguntarte Si el Gabán herido sigue por ahí volando campante Burlándose del que mira con cualquier arma colgante Como lo hizo con tu padre cuando le pasó rasante Por encima en la cabeza diciendo Y ahí me pelaste y él se quedó viendo lejos Que hasta tú de él te burlaste Y del tigre los majomos Dijiste que lo mataste Pero fue gracias a lo homo que de tanto late y late Te salvó porque tú estabas casi colgando los cuantes Pero ahora solo te digo que aquello fue electrizante Ver a mi viejo bien bravo rojito como un tomate Y de la muerte del tigre hay siquiera que te achantes Quienes salieron ganando fue Cristóbal y Aguilarte Se llevaron a mis perros para puré de ayudantes Y es así como esclarezco si esta historia es relevante A ti por la invitación las gracias yo quiero darte Esto se llama folclor vamos a seguir pa'lante Que de historias verdaderas él ya no tiene bastante Traigo una pena cantinerista Sirva una copa que yo le pago Y si usted quiere sírvase una No se preocupe le brindo el trac Si yo pudiera pedir un deseo Y en las cantinas quisiera un manco Le pediría desaparezca de mi conciencia este cruel guayabo Yo te lo juro cantinerista que por mujeres no había llorado Pero esta vez yo me ando muriendo Muy afligido y desconsolado Lo que da pena es que ella me ha visto Por ahí llorando y bien humillado Este es mi último guayabito Que en las cantinas está pegado Y la culpable es esa mujer que no me quiere y me ha abandonado Y yo sufriendo por ahí bebiendo Amaneciendo y en guayabado ¡Gracias! 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 Virgencito caminando sin firmeza, con un litro de aguardiente mirándola con la mente que alante se me atraviesa, que me mira y que me llama, que me abraza y que me besa y al final es un retoño que abrazo con tanta fuerza. Virgencita de los llanos estoy abriendo mi mano pa' ofrecerte una promesa Te juro que este cristiano no te está jurando en vano, que si usted me la regresa me le tiro sin camisa, atravesa el portuguesa, aunque muera demostrándole que ella es la que me interesa Hay un grillo madruguero que me trasnocha y me estresa, reviento rumbeando un grito pa' la costa una represa y al llegar es un lamento que produce una pereza Mi Dios dijo Dios y hombre sobre la naturaleza, pero con este dolor se me quita el agua pesa lo que si no se me quita es la juma y la tristeza Mi Dios dijo Dios y hombre sobre la naturaleza, pero con este dolor se me quita el agua pesa Amor, amor, ¿por qué me dices amor? Si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón? Amor, amor, ¿por qué me dices amor? Amor, amor, si ya lo nuestro hace tiempo terminó ¿O es que has pensado estar de nuevo conmigo para seguir en lo mismo hiriéndome el corazón? Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Déjame quieta, mejor sigue tu camino Porque quizás en tu vida consigas otra mejor Que te soporte todos tus malos caprichos Que haga que pienses distinto en cuestiones del amor Que te soporte todos tus malos caprichos Que te soporte todos tus malos caprichos Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso El regresar a tus brazos sin ponerte condición Amor, amor, quizás me dices amor Con la esperanza de estar de nuevo conmigo Sin darte cuenta que todo sería un fracaso El regresar a tus brazos sin ponerte condición Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque a la mía la cicatriz un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor Búscate a otra con quien te sientas tranquilo Y cicatrices la herida que agobia tu corazón Porque a la mía la cicatriz un cariño Que conseguí en el camino y él sí sabe del amor AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!